Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional Es la actividad y los honores correspondientes que se le rinden el día de hoy Al general Domingo Antonio Sifontes desde el cementerio municipal de Tumeremo en Unión Cívico-Militar Podemos observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión Como parte del equipo correspondiente al cuerpo de investigaciones de ciencias penales y criminalísticas Lleva sobre sus brazos restos del general Domingo Antonio Sifontes Proser de la República Bolivariana de Venezuela Que además fungió en el Estado Bolívar como uno de los líderes independentistas del territorio venezolano A través de las pantallas de Venezolana de Televisión también lo acompaña una parada militar Entonces 95 A través de las pantallas de Venezolana de Televisión Bien, desde este momento vemos entonces lo que es el traslado de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes Tal como lo decíamos más temprano Instrucciones emanadas por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros Quien es recordado como un héroe de nuestra independencia y también recordado como el llanero intelectual Recordemos también que esta caravana pasará desde Tumeremo, Estado Bolívar Estará también trasladándose hasta el Estado Anzuate y Estado Capital Estado también donde nació el general Y también partirá hasta el Estado Miranda hasta llegar finalmente a la ciudad capital Donde será llevado al Panteón Nacional para que sea recordado por todo el pueblo venezolano Siguiendo las instrucciones, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano a través de sus redes sociales Recordamos parte de lo que fueron las palabras del jefe de Estado venezolano Quien dijo lo siguiente Otorgaremos los máximos honores militares y populares para el general Domingo Antonio Sifontes Vamos a escuchar parte de lo que es el audio ambiente que se vive en este momento Ministerio Público, ICPC, Registro Civil En este momento histórico para el municipio Sifontes, para la población de Tumeremo Acto de Justicia Le damos la más cordial bienvenida al acto con motivo de la exhumación Traslado y exaltación de los arrestos del jefe de Estado Bien, recordemos que nos encontramos completamente en vivo con lo que es entonces el traslado de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes Recordamos hace pocos minutos entonces lo que eran las palabras del jefe de Estado venezolano Quien indicaba y daba estas instrucciones a través de las redes sociales para también llevar ese mensaje a todo el pueblo venezolano Y que sea recordado este héroe de la independencia venezolana ante todo el mundo Decía el jefe de Estado, otorgaremos los máximos honores militares y populares para el general Domingo Antonio Sifontes Quien desde hoy inicia su recorrido heroico desde Tumeremo hasta el altar de los héroes de la patria El Panteón Nacional, llevamos como estandarte la gallardía con la que comandó nuestra independencia venezolana Aparte de lo que ha sido el mensaje del jefe de Estado venezolano El jefe de Estado venezolano también decía la batalla de Coyuní Y expulsó a los ingleses que ocuparon nuestro territorio, honor y gloria También recordamos lo que será entonces esta trayectoria que estará llevando a cabo Desde el Estado Bolívar, pasará también por el Estado Anzuategui Y luego llegará al Estado Miranda y será trasladado hasta el Panteón Nacional Escuchamos nuevamente ¡Arriba! 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 ¡C Cheltenhá, o perro en tu corazón! ¡A leger era no la ilusión o no! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! Escuchábamos las letras del himno nacional como parte de los honores correspondientes a este acto emblemático que el día de hoy solemne se realiza desde el cementerio municipal de Tumeremo en defensa del sagrado directorio penitenciario, así como se mantuvo por muchos años. ...de la América más que mi gloria propia y para conseguirla no ha ahorrado sacrificios. Carta al presidente del Congreso General de la Nueva Granada, 27 de mayo de 1815, Simón Bolívar. ¡Viva la paz de la gente! ¡A discreción! Pensamiento revolucionario. Nuestra historia nos obliga, nuestros libertadores iluminan nuestros pasos por esos caminos de la hermandad, de la justicia y de la libertad. Alocución por la radio y la televisión venezolana, el 22 de enero del año 2003, en el golpe fascista contra Venezuela, La Habana, ediciones Plaza 2003. ¡Hugo Rafael Chávez Fría! ¡A vive! ¡La paz se sigue! ¡A discreción! ¡Chum! Comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. En este acto también se encuentra presente el alcalde, Vicente Rojas. ¡Honores! Al ciudadano mayor general, Alexis José Rodríguez Cabello, Autoridad Única del Estado Guayanes de Kiva. ¡Atención! ¡Fel! ¡Al hombro! ¡Fel! ¡Descanse! ¡Atención! 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 ¡Fel! ¡Al ciudadano gobernador del Estado Bolívar! ¡Ciudadano Ángel Marcano! ¡Atención! ¡Fel! ¡Al hombro! ¡Fel! ¡Fel! ¡Descansen! 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 ¡Adiós! ¡Descansen! ¡Honores a la autoridad militar que preside el acto! Mayor General José Antonio Murga Batista, Comandante General del Ejército Bolivariano. ¡Al hombro! ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Adiós! 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 Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Atención, ir, al hombro, ir. Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, presiste, ir. Venga al pueblo, venga al pueblo, vení, 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 vení con armas, vení sin mi nación, que nos va a defender la patria, la patria, la patria. ¡Al hombro! ¡Descanse! Bien, a esta hora se rinden honores por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en lo que es el inicio del traslado de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifontes, como ya lo veníamos comentando, será trasladado directamente desde el Estado Bolívar, pasará hasta el Estado Anzuategui, Estado Miranda, y finalmente llegará a la ciudad capital, donde será trasladado hasta el Panteón Nacional, para que sea recordado como héroes de nuestra independencia venezolana, a 112 años de su siembra, tal como lo ha instruido el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien venía comentando parte de esta información a través de sus redes sociales, específicamente el día de ayer, a través de la plataforma EX. También recordamos parte entonces de lo que es la historia del general Domingo Antonio Sifontes, un general venezolano nacido en Barcelona, Venezuela, recordado también por el nombre del llanero intelectual. Posteriormente se trasladó a Tumeremo en el Estado Bolívar y desde joven se dedicó a los estudios y a las actividades agrícolas, pero posteriormente inició su vida militar. También recordemos que parte de lo que ha sido la exhumación de los restos mortales del general, ha sido por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes han iniciado este proceso como parte de lo que ha sido la instrucción del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Seguimos recordando parte de su historia, es que inicios del año 1985, un grupo de ingleses procedentes del territorio que hoy se conoce como La Guayana Ezequiva, fueron quienes inmiscuyeron en nuestro país. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se vive en este momento. Bien, lo que se vive en este momento desde Tumeremo, Estado Bolívar, con lo que es el inicio del traslado del general Domingo Antonio Sifonte, ya lo veníamos comentando de acuerdo a lo que ha instruido el jefe de Estado venezolano, toma también preponderancia o gran interés en estos momentos en los que Venezuela se encuentra defendiendo su territorio de Ezequivo, y fue esta precisamente la batalla inicial que daba el general para nuestro país. Seguimos escuchando parte de lo que se vive en este momento desde Tumeremo, Estado Bolívar. Por parte del teniente, Richard Alexander Vargas Quintana, comandante del 511 de Infantería de Selva, General Domingo Antonio Sifontes. Atención, fin, al hombro, ¡ay! Todo un equipo desplegado de venezolana de televisión que se encuentra directamente desde Tumeremo en el Estado Bolívar para vivir y llevarle a toda Venezuela parte de lo que es inicialmente la exhumación de los restos mortales del general Domingo Antonio Sifonte y a partir de ese momento también lo que será ese traslado desde el Estado Bolívar, como ya lo comentábamos, pasará también por el Estado en Suátegui, lugar donde nació el general Domingo Antonio Sifontes, después será trasladado hasta el Estado en Miranda y finalmente llegar al Panteón Nacional para que sea recordado, donde se le rendirán también honores como héroes de nuestra independencia venezolana. Lo veníamos comentando, también toma importante preponderancia en este momento. Escuchamos nuevamente. Para conocer parte de la historia que fundamenta este momento que se vive en el país justo en el Estado Bolívar, donde se realiza este acto solemne, involucra aquel enfrentamiento que se batalló en la cuenca de Cuyuní. Que tiene y se encuentra en la parte alta del territorio de este Estado y su parte media y baja que discurre en territorio, en reclamación a la Guayana, a la Guyana y que va a engrosar la cuenca del río Esequibo. Justamente en este punto se libertó aquella lucha independentista por parte del general Domingo Antonio Sifontes, quien desde entonces peleó por la soberanía del pueblo venezolano, por la defensa del territorio. Escuchemos palabras desde este acto solemne. Que lleva el nombre de nuestro héroe, nuestro general Domingo Antonio Sifontes. Estamos aquí cumpliendo una orden de nuestro comandante jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de hacer un acto de justicia, de realizar un acto de patria, y es llevar los restos de este insigne soldado, de este patrota, hasta el Panteón Nacional. Hoy se hará marcado en la historia. Como el inicio de esa caravana, que va a ser este recorrido, este recorrido de nuestro general Sifontes, desde aquí, desde Tumeremos, hacia el Callao. Desde el Callao, a Ciudad Bolívar. De Ciudad Bolívar irá a Anzuategui, y pasará por su casa total. Posteriormente irá a Miranda, hasta llegar a Caracas, a la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde estará en Capilla Ardiente. Esperando para que el día 9 de enero lo llevemos a rendirle honor y gloria al Panteón Nacional, a nuestro general Domingo Antonio Sifontes. En el día de ayer, cuando mi comandante, el presidente de la Maduro Moro, me ordenó asistir a este acto, me dijo que le trajera saludo a los soldados, a los que se encuentran por esta parte del territorio de la geografía nacional, y a todos los habitantes de Tumeremo. Le daré la orden cumplida con suma alegría, con entusiasmo, al ver que todo el pueblo de Tumeremo se ha desbordado a las calles para saludar y para despedir a nuestro general Domingo Antonio Sifonte, el héroe del incidente del Cuyuní. Así es pues, que no podemos tener otro sentimiento que no sea el de gloria al nosotros llevar a nuestro general Sifonte hasta el Panteón Nacional. Está utilizado usted para dirigir esta parada histórica en honor a nuestro general Domingo Antonio Sifonte. Escuchaba palabras del comandante del Ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, José, que el día de hoy se realiza. Recordemos que desde tempranas horas el Poder Popular se ha sumado a esta actividad junto a diferentes movimientos y organizaciones sociales. Todo esto en la defensa elérgica del territorio venezolano que enaltece hoy los restos de este líder independentista. Veamos más de este acto solemne. ¡Descansen! ¡A ver! ¡Adictres! ¡Tú! Oración 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 por parte del Padre Alberto Mínez Muy clara la posición histórica y política que se vive en el país actualmente y que además el pueblo venezolano da respaldo absoluto todo lo que tenga que ver con la libertad del territorio venezolano. El pueblo venezolano ha estado involucrado. Queridos hermanos y hermanas Escuchemos Pueblo venezolano de las autoridades Nos hemos reunido hoy en un momento especialmente alegre y de gozo donde serán trasladados los restos al Panteón Nacional de nuestro queridísimo e insigne general venezolano Domingo Antonio Sifontes héroe de la Guayana Esequiba y quien puso coto al desmán británico impidiendo el ambicioso que el ambicioso inglés siguiese profanando la soberanía de la patria En el denominado incidente del Cuyuní hecho acaecido el 2 de enero de 1895 donde los enfrentó gallardamente este insigne soldado venezolano que nuestro afecto y nuestra plegaria le acompañe y sea acogida por nuestro creador y el que por su amor y su misericordia siga protegiendo y bendiciendo al aguerrido pueblo venezolano que no permitirá que la mano ambiciosa imperialista nos arrebate nuestro territorio Esequibo Oremos Señor Dios nuestro tú quieres perdón de los pecadores y felicidad de tus santos concede a tu siervo General Domingo Antonio Sifontes a quien vamos a trasladar piadosamente sus restos al Panteón Nacional formar parte del número de tus elegidos para que libre ya de los lazos de la muerte el día de la resurrección pueda contemplar tu rostro por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos que viva nuestro General Domingo Antonio Sifontes que viva Palabras del presbítero de la localidad de Tumeremos quien dio unas sentidas palabras y a continuación pues con agua bendita rociera parte de los restos del General Domingo Antonio Sifontes como parte de los honores correspondientes que se le rinden el día de hoy desde la localidad de Tumeremos como bien mencionábamos anteriormente desde este suelo patrio se libertaron victorias lideradas por este General la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre que viva el pueblo venezolano que viva fuerte aplauso para todos y gracias a Dios por este hermoso momento a continuación palabras de bienvenida por parte del ciudadano alcalde del municipio general Domingo Antonio Sifontes ciudadano Juan Vicente Rojas saludo saludo a todos los presentes a todas las autoridades hoy en este día sumamente especial para todos los sifonteños para todos los venezolanos saludos y bienvenido a nuestro municipio mayor general Alexi José Rodríguez Cabello autoridad única de la Guayana S. Bienvenido a su pueblo ciudadano gobernador Ángel Marcano bienvenido gobernador mayor general José Antonio Murga Batista comandante general del ejército bolivariano bienvenido comandante mayor general Rafael David Prieto Martínez comandante la red número 6 de Guayana bienvenido general de división José Rafael Serrano Gotera comandante de la SODI 64 Guayana Ezequiva bienvenido general general de brigada Luis Pérez Martínez comandante área de desarrollo integral Sifontes general de brigada Alberto Méndez Valencia comandante del comando de zona número 64 Guayana Ezequiva juez rectora y presidenta del circuito penal doctora Mercedes Sánchez bienvenida doctora amiga juez que ordenó la exhumación Giselle Rincón bienvenido y gracias por toda la labor prestada fiscal superior del estado Bolívar doctor Luis Roa gracias amigo por su presencia fiscal quinto de Tumeremo Andrés Lizardi saludos hermano secretario general del estado Bolívar José Jaramillo adjunto de la red Iguayana CICPC comisario general Luis Zapata adjunto de la delegación estadal Bolívar autoridades del Senamé agradecerle de verdad y le pido un aplauso por esos técnicos que tienen días acá haciendo tremenda labor para que hoy se hiciera realidad este sueño ciudadano Rafael Antonio Velázquez cronista de la ciudad diputado de la asamblea nacional diputado Gabriel Franco diputada Yarixa Aray bienvenidos amigos y camaradas bienvenidos a todos los interesantes del partido socialista unido de Venezuela al gran pueblo patriótico personal militar presidente del consejo municipal Nila Camero y demás concejales oficiales superiores oficiales subalternos tropa profesional tropa listada milicia bolivariana poder popular que se encuentra aquí con nosotros en perfecta unión cívico militar organismo de seguridad ciudadana doctor Julio Mato jefe del instituto sanitario número 6 ciudadano Vicente Aponte venerable maestro de la logia Dios y Patria número 67 señora representante de los medios de comunicación salud a todos los presentes que hoy están acá acompañándonos en este tremendo acto de justicia para un hombre que dejó su juventud desde que llegó acá a Tumeremo trabajando luchando y enfrentando a los ingleses ese 2 de enero en la madrugada del año 1895 en lo que hoy es la cárcel del dorado pasando el río Cuyuni allí estaban los ingleses y se atrevieron a cruzar el río y luego nuestro general Domingo Sifonte estratégicamente los atrapó los detuvo los amarró y los llevó hasta Ciudad Bolívar sin un disparo con la estrategia con lo estudioso que era nuestro general Domingo Sifonte ese mismo año 1895 en su basúa también enfrentó a los ingleses esa vez si avala también los detuvo los amarró y los llevó hasta Ciudad Bolívar hoy gracias a este esfuerzo y gracias a la decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro muy acertada y la historia se escribe con hombres como nuestro general como nuestro Simón Bolívar como nuestro comandante Chávez como nuestro presidente Nicolás Maduro y se le está haciendo hoy un honor a un hombre que gracias a su vocación a su desempeño a su compromiso logró liberar el sur del estado de Bolívar el sur de Venezuela nosotros desde Sifonte nos sentimos orgullosos en el año 2007 fue el primer año que la revolución asumió la rienda de la alcaldía en este municipio y se atrevió a exhumar los restos del municipio de Callao presidida por la alcaldesa en ese momento Marlenio Vargas ese mismo año finalizando el 2007 se declaró por la cámara municipal para ese entonces como héroe municipal al general Domingo Sifonte y hoy nos corresponde a nosotros los que estamos acá en este momento gracias a la decisión acertada del presidente Nicolás Maduro y la aprobación de la Asamblea Nacional nos corresponde exhumar como de hecho se hizo los restos y que se trasladen al Panteón Nacional un sueño de todos los Sifonteños un sueño hoy hecho realidad que lo estamos viviendo cada uno de nosotros hoy no me queda más que agradecerle al gobierno de presidente Nicolás Maduro la justicia que está haciendo por nuestro general gracias a todos hoy un compromiso como alcalde un compromiso ante el gobernador un compromiso ante la autoridad única nos corresponde ahora a nosotros elevar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio Sifontes para reivindicar el nombre de nuestro general es un compromiso de nosotros mantener la paz en este municipio lo hizo general en aquel momento hoy nos corresponde a nosotros historias similares tiempos distintos pero nos corresponde enfrentar a quien nos perturba la paz en garantía de Venezuela y en garantía de los Sifonteños en nombre del pueblo del municipio Sifontes agradecemos todo el esfuerzo a la comisión técnica que exhumaron el cadáver agradecerle al pueblo paciente por todo lo que hemos vivido y seguro estamos que a partir de este momento la historia de Sifonte de nuestro municipio va a cambiar está cambiando lo que está sucediendo en Sifonte es señal de progreso de paz de amor que viene para nosotros el pueblo de Sifonte gobernador mayor general de la autoridad única está contento está esperanzado por todo lo que está sucediendo seguro estamos de recibir y honrar el nombre de nuestro general Domingo Sifonte hoy pues lo despedimos con mucho cariño con mucho compromiso pero pero el que repose en el Panteón Nacional para nosotros es la satisfacción anhelada por todos los que nacieron en esta tierra y por todos los que llegamos y aquí estamos hombres y mujeres de buena voluntad gracias a todos gracias a la Fuerza Nacional Bolivariana por todo el esfuerzo que han realizado durante dos semanas para que este acto se realice con mucha esencia con mucho calor con mucho espíritu con mucha hermandad les paso a ustedes gobernador y mayor general la información que hemos trabajado con mucho bien me escuchamos palabras entonces de lo que son las autoridades de la región el alcalde que en este momento daba también su agradecimiento al jefe de estado venezolano el presidente constitucional de la república Nicolás Maduro Moro por esta decisión que ha tomado de trasladar los restos mortales del general Domingo Antonio Cifontes al Panteón Nacional para que sea recordado por todo el pueblo venezolano como héroe de nuestra independencia venezolana a 112 años de su partida física también en este momento histórico en el que se encuentra nuestro país defendiendo el territorio esequivo precisamente como parte también de lo que ha sido las instrucciones del pueblo venezolano escuchamos nuevamente abrazo del ciudadano alcalde del municipio Cifontes vamos a invitar a este lugar al ciudadano Rafael Antonio Velázquez cronista de la ciudad con sus palabras alusivas a este acto histórico para el pueblo de Tumeremo bienvenido ciudadano licenciado Rafael Antonio Velázquez antes de comenzar mi intervención le solicito muy respetuosamente al ciudadano gobernador del estado bolívar a la autoridad única y al comandante general del ejército que nos permita que nos autorice porque la respetable elogía de Dios y patria número 67 oriente de Tumeremo le va a rendir un segundo póstulo a nuestro querido hermano el general de Tumeremo de Tumeremo de Tumeremo de Tumeremo encuentro que se realiza desde el estado bolívar para realizar dicha exhumación de los restos del general Domingo Antonio Sifontes lo que pueden observar pues también es parte de los correspondientes realizados por el cronista Rafael Antonio Velázquez junto con su equipo que en el día de hoy pues enaltecen con orgullo lo que este prócer realizó en tierras venezolanas y que además es visto como uno de los líderes independentistas pues en unión cívico-militar escuchaban hace pocos minutos palabras del alcalde quien este felicitaba y además aseguraba que la vida y la calidad de vida de la población de más de 300.000 pobladores en esta región continuará brindándose de las mejores condiciones y trabajando en pro y en beneficio de cada comunidad que forma parte de los 11 municipios de este estado Alexi José Rodríguez Cabello Autoridad Única de La Guayana de Sequina Ciudadano Ángel Marcano Gobernador del Estado Bolívar Ciudadano Vicente Rojas Alcalde de Cifontes Mayor General José Antonio Murga Batista Comandante General del Ejército Bolivariano Mayor General Rafael David Prieto Martínez Comandante de la Red Número 6 Guayana General de División José Rafael Serrano Gotera Comandante del SODI Número 64 Guayana Ezequiva General de Brigada Luis Pérez Martínez Comandante de Desarrollo Integral Sifontes General de Brigada Alberto Méndez Valencia Comandante del Comando de Zona Número 64 Guayana Ezequiva Juez Rectora y Presidente del Circuito Penal Doctora Mercedes Sánchez Juez que ordenó la exhumación Doctor Giselle Rincón Fiscal Superior del Estado Bolívar Doctor Luis Roa Fiscal Quinto de Tuaremo Andrés Lizardi Secretario General del Estado Bolívar General José Jaramillo Adjunto de la Red Higuaiana CICPC General Luis Zapata Adjunto de la Delegación Estadal Bolívar Autoridades del Cenamec Ciudadanos Rafael Diputados de la Asamblea Nacional Diputado Gabriel Franco Diputada Yarixa Araí Miembros del Partido Pesugue Personal Militar Presidenta del Consejo Municipal Linda Canero y demás concejales Oficiales Superiores Oficiales Subalternos Tropa Profesional Tropa Alistada Milicia Bolivariana Poder Popular Organismos de Seguridad Ciudadana Doctor Julio Mato Jefe del Distrito Sanitario Número 6 y demás integrantes del Sistema de Salud del Municipio Sifontes Ciudad Vicente Aponte Venerable Maestro de la Respetable Logia Dios y Patria Número 67 Señores Representantes de las de los medios de radial y comunicación señoras y señores invitados especiales el episodio hipopéyico conocido en nuestra historia patria como el incidente del Cuyurí en enero de 1895 divaración varonil patrióticos arrestos con motivo de la pretensión inglesa de enclavar en la margen derecha del Cuyurí hecho que desbarató varonilmente el insigne soldado venezolano el general Domingo Antonio Sifontes quien procedió a tener al comisionado de policía de 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 la oficialidad y la topa que lo acompañaba quienes fueron enviados a la capital del estado Bolívar en calidad de presos poniendo coto al desmán británico e impidiendo que las arpas del ambicioso inglés siguiesen proforando la soberanía nacional el general Sifontes arrió la bandera británica que temerariamente la policía inglesa había izado en la estación de policía que porque sí habían construido sobre la margen derecha del Cuyurí justamente donde en otrora funcionaban las llamadas colonias móviles del dorado y actualmente funciona el centro penitenciario de oriente cuya acción militar obligó al adentramento a que se negaban los ingleses sin importar la traición de nuestros representantes norteamericanos en país en 1899 tuvo como protagonista y emblema a uno de los mazones más valientes de nuestra historia regional el general domingo antonio sifontes que alternaba su vida cotidiana con la crianza de ganado y el comercio del balatá con su frecuente asistencia a su logia madre aurora del yuruari donde además de conocer la luz refulgente de la iniciación mazónica comenzó a entender los principios fundamentales de la orden libertad igualdad y fraternidad también en su madre elogia y debido a su preferencia mazónica logró alcanzar el sublime grado de maestro mazón el cual aprovechó con su sana inteligencia y hallarla interesa ya que en su interior revoloteó el significado auténtico de aquella trilogía propia de los mazones preocupados con su responsabilidad institucional que cuando las circunstancias lo exigen hay que ponerlas en práctica y que el querido hermano general domingo antonio cifonte claro estaba porque así lo adoctrina nuestro principio que la gran ambición de todos los pueblos civilizados es la paz la cultura y el trabajo la cultura como base humanitaria dignificante además el trabajo fecundo y positivo pero basados en la iniciativa personal y desde luego canalizando hacia beneficios colectivos y esto lo ejecutaba nuestro querido hermano el general domingo antonio cifonte por un lado se cultivaba en su logia madre por el otro cumplía su labor de manera constante en su criadero de ganado o en su explotación de la cutapercha negroide y de estos proceder concluía el ejercicio de la paz cotidiana canalizando siempre como un deber comunitario porque estaba consciente de una realidad masónica que en nuestro pueblo no puede haber explotadores y explotado víctimas ni victimarios porque en todos nuestros pueblos de habla hispana es igual el soñado ideal de democracia y del cual nuestro querido hermano hoy en el oriente eterno también se encontraba animado puesto que tenía presente el ideal del padre de la patria es allí su sentir de no admitir conquistadores que azoten o exploten a los pueblos que los veje o los opine porque ciertamente esa frase de humillación no la conocemos ni la toleramos aún siendo tolerante los ciudadanos formados en las logias amazónicas de que ha valido las prácticas de Jorge Juancito del precursor romántico infortunado lírico y gallardo de nuestro Francisco de Miranda de Simón Bolívar del genio incomparable del ecuánime José de San Martín o bien de José Martí el poeta guerrero y de tantos otros que llenan la inmensa e interesantes páginas de nuestra historia patria y que como el general Domingo Antonio Sifonte también se reservó una de ellas en nuestra historia libertaria y que como él es nuestro sagrado deber decirlo y repetirlo una vez más con todo ellos fueron caballeros formados y iniciados en los augustos misterios de la francmasonería ya que es nuestra amada institución y fue en el seno de su logia amazónica donde fraguaron su valor su honor y el acero con redentor por medio del cual nos dieron libertad y nos bautizaron ciudadanos las acciones de nuestros antecesores ya dignificantes y tan ejemplares resultan ser para nuestro blason más que campea gallarda en el escudo inmenso de la francmasonería pero nuestro deber es emular a nuestros antepasados y aún más superarlos porque no se puede vivir solamente de un pasado glorioso hace falta vivir un presente de acción y de ser posible que supere el pretérito y se haga sentir con un vigor mayor que aquel que hubo de tener el de ayer el general domingo antonio sifonte el que hoy le rendimos pleitesía frente a sus restos mortales su grande labor en bien de la patria hizo uso debido durante la circunstancia se lo exigieron de las enseñanzas que la institución le brindó cuando dentro de su estrategia trazó la pica fatal de entrada a la selva y por donde se dio el lujo como distinguido estratega militán de tener en 1895 la invasión inglesa la misma que deseaba pisotear y aflemar el suelo de nuestros pueblos del sur y se impuso su valentía su manera intensa porque guardaba en su pecho un hermoso ideal el de la libertad batalló de manera ádua por un noble anhelo que era como llama de incendio capiteando en su alma y tan majestuoso propósito y tan sublime determinación manifestaba ese en la inquebrantable resolución de impedir a costa de su propia vida la inrupción que pretendían extenderse hasta los límites de lo que hoy es el municipio autónomo y se logró significativo producto de su valentía propio del consagrado mazón hasta lograr que nuestra república sea jurisdiccionalmente digna y soberana hasta los confines de nuestra guayana exequiva esa gloria en estos momentos de esplendor rememoramos en este venerable lugar se está haciendo a su gracia en su pueblo adoptivo el tumeremo de sus amores de lo que ha sido por su decisión tal vez nuestras lamentaciones y nuestro orgullo venezolano no estuviesen vibrando libre y soberanamente en este espacio lleno de recogimiento ritual y acobijados con la esplendorosa de este sol radiante que nace en el exequivo cuyos rayos iluminaron la frente altiva en ese pasado a nuestro magnánime general Domingo Antonio Sifontes cuyo nombre ha sido sacado de las páginas de la historia en su comienzo de manera tímida porque tal vez pensó que el sur de Guayana tuviese otro libertador diferente a Pierre o a Bolívar también franazones y que el lado de estos nuestro sencillo y casi olvidado general Domingo Antonio Sifonte el gran arquitecto del universo le reservó un espacio al lado de aquellos cuya gloria como roces rojas y en su nombre brindamos en este momento a nuestros libertadores le corresponde también a nuestro héroe entre la confluencia de los ríos Cuyurí y Yuruari la fundación del pueblo del Dorado en 1894 y con fines estratégicos ya que de esta manera se detendría la invasión inglesa que como ya conocemos pretendían apoderarse y cubrir todo el sur hasta los confines de lo que hoy conocemos como San Félix de Guayana y que lleno de emoción ambiental y sintetizando posibilidades históricas él denominó el Dorado rememorando a la mítica Manoa a finales de marzo de ese mismo año de 1895 un grupo de ingleses llamado o liderado por Michael Maltur expedicionario británico compenetrado por la zanganería colonial penetró por la zona de Araguay con el fin de tomar a tu bereno y en el sitio conocido como Subasúa pobladores dueños de datos con sus peones acudieron espontáneamente para apoyar a las fuerzas militares del general Sifonte aquel mar de gente cubrió la sabana de la noche y amanecieron en Subasúa allí los intrusos bajo la bandera inglesa habían llegado con 30 policías debidamente equipados de vanguardia dirigidos por el propio expedicionario Michel Martul quien tú huyó herido muy pocos escaparon el resto de policías fueron conducidos presos a tu bereno por otra parte Mario Viceño Picón en uno de sus artículos referentes al prócer lo describió como el patriota olvidado afirmaba el insigne escritor lo siguiente la ruta marcada por Walter Raleigh a zarpazos de piratería fue el título que los hijos de Albion hicieron suyo para pretender dominar el valor estratégico de Loridoco ya para clavar en 1895 el papellón victoriano frente al pueblo del Dorado en el maestuoso Cuyurí lo que hoy nos anima a tomar la pluma es recordar simple y llanamente al patriota venezolano general Domingo Antonio Sifonte el cual en su condición de comisario general de frontera protagonizó al 2 de enero de 1895 el incidente del Cuyurí lo hecho por nuestro Sifonte deben de saberlo todos los venezolanos arrió la bandera inglesa en la margen derecha del Cuyurí y envió al intruso Douglas Farner arrestado a Ciudad Bolívar el escritor Mario Briceño y Regorri recordaba Sifonte en 1948 con esta frase que constaba en un bello artículo de fogosidad y patriotismo hijote de la nacionalidad nuevo Ledesma enfrentado a los filibusteros en el siglo XIX el general Domingo Antonio Sifonte supo concretar una actitud que correspondía mejor a legato juicioso según los juristas de aquella época el general Sifonte era nativo de Cantabra estado en Suátegui donde nació el 5 de octubre de 1834 su muerte tuvo lugar en el Callao a los 78 años hoy se cumplen 112 años de su viaje al Oriente Eterno para ese momento estaba acompañado de sus familiares y del buen amigo el conde Luciano Antonio Gastón Catanio Quirín quien en ese momento le tocaba el forógrafo Galea de Tosca que era de su predicción y de pronto se dio cuenta de que se había quedado dormido para siempre el doctor Luis Felipe Vargas quien le dijo estas palabras como su oración fúner abro comillas este muerto amado no es un derrotado de la vida a la edad en que la mayor parte de los hombres se toman fríamente y se rebujan bajo la mano del más desconsolado que el civismo a la edad en que los hombres no luchan porque creen vanos e inútiles los esfuerzos por el bien el hermano Sifonte conservaba intacta la fe del ideal de la muerte la veía a la espalda como un ángel libertador para el año para el año de 2006 un grupo de masones de la respetable elogia de Dios y Patria número 77 oriente tuveremos entre ellos Fernando García Rafael Antonio Velazel Tomás Rafael Yepes Julio Valís Lance Erasmo Alboroz Leonardo Montoya Candelario Yepes Luis Amílcar Gómez Meléndez Francisco Silvestre Cáceres Ángel Gunmambriz Luis Miguel Malavé Luis Isaias Linero y César Humberto Matos constituyen la fundación civil al cual lleva su nombre cuyo objetivo fundamental fue realizar todas las investigaciones necesarias a los fines de ubicar en el cementerio del Callao los restos del prócer logrando al fin ubicarlo en el cementerio del Callao la tumba del general Sifonte y posteriormente se ubica en el registro civil de esa población copia certificada del acta de defunción la alcaldesa Varga mediante decreto número 001 2008 acuerda el traslado de los restos del general Domingo Antonio Sifonte al cementerio municipal el 9 de enero de 2008 en un acto solemne se procede al traslado de los restos del prócer desde el cementerio del Callao al Camposanto de Tumareno el alto y noble ideal patriótico del general Domingo Antonio Sifonte quien con su acción varonil defendió la soberanía nacional en aquellas desconocidas latitudes nacionales merece que su resto ocupe el cintial del altar de la patria donde reposan nuestros libertadores el panteón nacional un grupo de personalidades tumaremense entre ellos el coronel José Ramón Delfino licenciado Rafael Antonio Velázquez doctor Fernando García licenciado Ramón Aparicio Sandy Guerra Oscar Mota JJ Coello Henry Lara Antonio Riva Javier Ruiz José Alfredo Jiménez constituyen una constituyen una fundación con el fin de canalizar ante las autoridades competentes el traslado de los restos del general Domingo Antonio Sifonte y tomando todas las previsiones que el caso amerita el presidente de la república Nicolás Maduro Moro ordenó el traslado de sus restos al panteón nacional hoy ante sus restos mortales le hacemos este honor como un ósculo de amor del pueblo que él adoptó y el recuerdo de su memoria esclarecida sobre tu gloria cada día más pura sobre tu grandeza en continuo crecimiento y sobre tu inmortalidad de paradigma en cuyo limpo de los héroes forjadores de la libertad mantienes puestos prominentes porque con luz propia ilumines tu sendero y a la posteridad de huellas fulgentes que son tal como estrellas campeando en la eternidad mientras prosigue tu marcha hacia lo infinito y en cumplimiento de una misión mayor pero allá cerca de Dios cerca del gran arquitecto del universo salve algo paladí que esculpido en esta mañana en nuestros corazones fraternales y en nuestros pensamientos llenos de inquietud el sol da cegel efectivo muchas gracias bien escuchaban palabras el cronista Rafael Antonio Velásquez quien resaltaba los principios que este líder independentista pues que hoy se le rite homenaje enalteció a las tierras venezolanas en la selva para batallar junto al pueblo hasta alcanzar la libertad escuchemos parte de las palabras y del desarrollo de este acto solemne emocionante pues este discurso de una pequeña reseña de nuestro héroe epónimo general Domingo Antonio Sifontes a continuación invitamos al ciudadano gobernador del estado Bolívar Ángel Marcano en este acto también importante gobernador bienvenido con valor y honor y una cultura en bases humanistas fue el trabajo fecundado y canalizado por el general Domingo Antonio Sifontes desde estas tres patrias a todas las personalidades no voy a utilizar esto porque ya lo han leído varios a todas las personalidades civiles militares el pueblo el poder popular organizado la perfecta unión cívico militar policial que está hoy presente en este homenaje importantísimo para nosotros es un día histórico para el estado Bolívar y para el país se está haciendo justicia llevando los restos o sacando y exhumando los restos para ser llevados hacia el Panteón Nacional de nuestro general Domingo Antonio Sifontes es un acto de justicia un acto de amor patrio Venezuela es un país que tiene muchos héroes mucha historia sobre todo fue el país que liberó sus héroes liberado un medio continente ese peso de la historia lo tenemos nosotros los venezolanos y parte de lo que tenemos que hacer es reivindicar es enseñar que nuestra gente vea quienes son nuestros superhéroes de verdad quienes son los que nos hicieron libres y los que han seguido luchando en el tiempo para seguir siendo libres y tener patria nosotros llevamos no hace mucho también a Manuel Carlos Piar al panteón aquí durante años se manipuló la historia los que nos invadían los que nos saqueaban eran los descubridores y eso hay que recordarlo muy bien porque fue precisamente nuestro amado comandante Hugo Chávez quien comenzó a contarnos la historia real de nuestro país y comenzaron a aparecer los general Domingo Sifonte los Manuel Carlos Piar y otros héroes que habían sido olvidados por la historia mal contada de los que nos dominaban en este país un país que siempre ha sido antiimperialista su pueblo eternamente nuestros indígenas hace más de 500 años nunca se entregaron prefirieron replegarse a las montañas y seguir luchando contra el colonialismo y después 300 años después se incorporaron a la lucha por la independencia y junto a Bolívar junto a Sucre lograron la independencia y desde allí continuó la lucha por ser libres soberanos e independientes tal como se planteó en 1811 hoy es un acto de este tipo un acto sobre un general que fue capaz de enfrentar al imperialismo inglés que era el que andaba saqueando estos pueblos para la época derrotarlo detenerlo y a los demás ponerlo más allá del río sequivo hoy cuando hay una lucha nuevamente cuando acecha el imperialismo hoy norteamericano es un deber nuestro ponernos al frente de esa lucha nuestros hermanos de la fuerza armada nacional bolivariana dignos herederos del ejército libertador han estado aquí y están aquí en cuerpo presente no solamente sumando y llevando hacia el partido de los cuerpos el cuerpo de nuestro general domingo sifonte sino presentes aquí en la guayana en la gran guayana en la guayana esequiva para seguir defendiendo la soberanía de nuestro país por eso yo hoy me siento feliz y desde el estado bolívar le rindo homenaje honor y gloria a nuestro general domingo sifonte que dios mediante estará al lado de nuestros libertadores en el panteón nacional buenas tardes compañeros hermanos hermanas muchísimas gracias gobernador del estado bolívar y soberanos independientes y este acto que implora las dos virtudes del ciudadano mayor general Alexis José Rodríguez Cabello autoridad única del estado guayana esequiva en las palabras destacadas al gobernador se comparaba pues aquella lucha libertaria encomendada pues por el general domingo Antonio Sifonte y que hoy libera al pueblo venezolano contra el imperio norteamericano quiero saludar en este día tan especial en este día tan único en este día donde somos abrazados por ese sol como dice nuestro himno el sol que alumbró este cielo tan bello el cual tenemos hoy aquí quiero saludarnos a todas las autoridades militares y civiles pero también quiero saludar deferentemente a nuestro pueblo a nuestro paciente bravío y heroico pueblo de nuestro municipio de Tumeremo municipio Sifontes aquí en la ciudad de Tumeremo en este día tan especial que debemos nosotros agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros nuestro comandante en jefe quien de una manera decidida de una manera clara consecuente conocedor y practicante de los designios y las enseñanzas de la historia tomó la decisión de llevar nuestros restos de el general domingo Antonio Sifontes al panteón nacional en un recorrido de un poco más de mil kilómetros de aquí hasta allá pasando como bien lo manifestó cuando recibía el parte el compañero comandante general del ejército Murga Batista cuando decía vamos de aquí al callao del callao vamos allá el callao a encontrarse con sus vivencias de la infancia sus trabajos de allí hasta ciudad Bolívar a encontrarse con el espíritu con el alma de nuestro padre libertador Simón Bolívar de allí a Cantaura a encontrarse con su recuerdo sus primeros años de vida de allí allá hasta Miranda y de Miranda ir a la academia militar aquella academia militar donde se formó donde se hizo soldado luego allá a la asamblea nacional y luego a sus sus restos que reposarán en nuestro panteón nacional al encuentro con nuestro padre libertador Simón Bolívar al encuentro de los grandes con los grandes como Ezequiel Zamora de tal manera que el día de hoy es un día de patria es un día de valentía es un día de defensa de nuestro pueblo hablar de nuestro general Zamora es hablar precisamente de eso pero vaya que momentos le tocó vivir a nuestro general insigne a nuestro general Sifontes vaya que momento que le tocó vivir nacía ya en el año de 1834 comenzaba o comenzó a partir desde el año de 1830 tal cual como lo predijo nuestro padre libertador con aquella visión que tenía de aquella patria cuando le escribía aquella carta Pedro Guala aquel 24 de mayo de 1821 cuando le decía yo le temo más a la paz que a la guerra conocedor de como eran sus soldados conocedor de como eran sus jefes conocedor de como eran sus tropas le decía y le escribía esa carta allá en portuguesa hoy en día comenzó el año 1830 y desde 1830 hasta el año 1900 fue un año de de caudillo caudillaje de jefes no supimos entender el verdadero sentido de lo que era la independencia y así creció nuestro héroe que él creció tenía 12 años cuando aquel grito allá en Huambra de tierra y hombres libres elección popular y horror a la oligarquía allá de nuestro Ezequiel Zamora se parece mucho nuestro héroe Domingo Antonio Sifontes con esa visión de ese otro héroe nuestro pero fíjense como es la la cíclica historia lo que le correspondió a vivir y lo que le correspondió a defender en aquel entonces año 1895 como bien lo hemos hablado aquí esos sucesos del del Cuyuní yo no los llamaría así porque fue una verdadera batalla fue un verdadero encuentro de un hombre un venezolano que se enfrentaba a un imperio porque esa era la punta de lanza del imperio inglés que estaba aquí penetrando aquí en nuestro territorio nuestra sagrada patria no cambia la historia con lo que está sucediendo hoy nosotros también nos estamos enfrentando a otros imperios el imperio de los Estados Unidos Norteamérica el mismo imperio inglés detrás de nuestra justa reclamación pero como siempre y hablando de esa cíclica historia también nosotros nos encontramos con la canalla con los antipatrias en aquella oportunidad año 1861 61 tendría nuestro héroe Domingo Antonio Sifontes no tenía todavía 30 años cuando pudo ver la traición de aquellos que firmaron aquel documento pidiendo que que vinieran a disponer de pedazos de tierra aquí pedazos de tierra que él luego unos 34 años iría a defender así creció nuestro héroe y no es ninguna la diferencia que estamos viviendo hoy quienes hoy piden invasión quienes hoy piden que se que nos den más sanciones quienes hoy piden que se apropien de propiedades nuestras valga la redundancia en el exterior que nos bloqueen las cuentas así que la historia se repite pero que queda de todo esto queda las enseñanzas de nuestro general Domingo Antonio Sifontes hay una expresión que dice el general que hizo correr a los ingleses vaya que expresión que de verdad los hizo correr no solamente en una oportunidad como aquí se ha dicho en una y en dos oportunidad en esta misma zona por este mismo sector los echó pero esa expresión tiene que dar que quedar hoy en día que no solamente que hagamos correr a los quienes nos amenacen a quienes equivocadamente apuntan su dedo sobre nuestra independencia sobre nuestra soberanía y sobre nuestra autodeterminación también tenemos que hacer correr las traiciones también tenemos que hacer correr la falta de conocimiento también tenemos que hacer correr contra aquellas personas quienes se alían con gobiernos extranjeros por venir aquí a atacar este sagrado suelo sigamos este ejemplo sigamos el ejemplo de nuestro general Sifontes ese general que no lo dudó dos veces para defender a nuestra patria así como tenemos nosotros hoy que hacerlo quiero finalizar ya mis palabras en este emotivo bello hermoso y único acto del día de hoy quiero finalizarlo una vez más como comencé dándole gracias a Dios por permitir este momento y dándole gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros comandante en jefe de nuestra fuerza armada nacional por haber hecho realidad con su empeño con su dedicación y su gran sentido de patria siguiendo esa impronta siguiendo ese camino que bien nos trazaron en principio nuestros libertadores y luego nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías muchísimas gracias atención fin ahí cree participación de haber concluido el acto por parte del ciudadano teniente coronel Richard Alexander Fargas Quintana comandante del 511 batallón de infantería de selva general Domingo Antonio Sifontes atención fin al hombro como bien escuchaban a través de las pantallas de venezolanas de televisión lo que hoy se vive en el país es así una relación de lo que para el momento en que fue libertada esta tierra traidores nunca selva por Venezuela selva por Venezuela general Sifontes presente en el exequivo presente en el exequivo mi comandante general le informo que el acto con motivo a exhumación el traslado y exaltación al Pantío Nacional de los restos del general Domingo Antonio Sifontes ha concluido solicito su autorización para retirar del personal encuadrado en formación una vez rendido los honores correspondientes muy bien comandante del exigne batallón de infantería de selva general Domingo Antonio Sifontes definitivamente hoy nos hemos cargado de energía aquí se respira unión aquí se respira patria hoy en este acto de justicia cumpliendo la orden de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro debemos seguir desempolvando las páginas de la historia para que estén apareciendo esos héroes y heroínas de la patria nuestro libertador Simón Bolívar se enfrentó al imperio más poderoso al momento al imperio español y nuestro general Sifonte hizo correr a los ingleses en esa dura batalla que tenemos los venezolanos a través de la historia de hacer respetar la autodeterminación de los pueblos así es pues que sigamos en la perfecta unión cívico militar policial como estaba plasmada en ese mandato en el gloria al bravo pueblo en esa estrofa que dice compatriotas fieles la fuerza es la unión de manera tal de seguir en perfecta unión cívico militar policial garantizando la independencia la soberanía y la paz de nuestra amada república bolivariana de Venezuela ahí comienza el traslado de nuestro general Domingo Antonio Sifontes lleva la bandera del municipio Sifontes el mayor general Rafael Prieto Martínez ya tiene las instrucciones una vez que llegue a Ciudad Bolívar a la casa del congreso de angostura de colocar la bandera nacional para que comience ese traslado ese recorrido hasta el patio nacional de nuestro héroe nuestro general Domingo Antonio Sifontes está autorizado para finalizar el acto teniente coronado entendido mi comandante general Vista al fin descansen ar como bien escuchan en palabras el comandante del ejército de la fuerza armada nacional bolivariana José Morgabat a finalizar este acto solemne con esta parada militar que se realiza desde el cementerio municipal de Tumerano donde fueron exhumados los restos del general Domingo Antonio Sifontes ¡Atención presente! Libertad igualdad y fraternidad con una sana inteligencia e interesa bajo los principios adoptados por sus raíces mazónicas así lo recuerdan cronistas alcaldes alcaldes al hombro al hombro a ver honores al padre de la patria grande general en jefe libertador Simón Bolívar con vista al estandarte del padre de la patria grande libertador Simón Bolívar atención presente ¡Atención presente! 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 Se levanta, no me activa su marcha a tu mar. Y a los mundos católicos salgan, de Bolívar la gloria inmortal. ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Al hombro! 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 Gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano. ¡Hombro! 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 ¡Homb En estos momentos se va a proceder a la entrega del cofre que contiene los restos del general Domingo Antonio Sifontes, héroe de la Guayana Esequiba por parte del ciudadano alcalde del municipio Sifontes, Juan Vicente Rojas, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para este histórico recorrido al Panteón Nacional. Se procede al lugar de honor todas las autoridades presentes en este acto a acompañar estos restos de nuestro héroe epónimo general Domingo Antonio Sifontes hasta la unidad que lo estará trasladando, primero será entregado pues a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y luego colocado en la unidad militar que lo trasladará hasta la ciudad de El Callao. Vamos a proceder a los tiros en honor, tiros de salva en honor al general Domingo Antonio Sifontes, héroe de la Guayana Esequiba. Tiro de salva en honor a nuestro general Domingo Antonio Sifontes, héroe de nuestra Guayana Esequiba. ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Gracias! ¡Toque de oración! Así lo recuerdan, cronistas, funcionarios, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a este líder independentista que desde este suelo patrio con una cultura como bases humanitarias y con un trabajo fecundado y canalizado hacia el beneficio del colectivo, hoy se le rinde homenaje a su deber con el pueblo. Prohibiendo en aquel momento la explotación y los explotadores y que el pueblo venezolano tuviera todos los beneficios que le corresponden por derecho. Creyendo en sus ideales patrios que lo llevaron con valor y honor a fungir desde esta tierra, esta lucha independentista junto al pueblo venezolano. El próximo martes 9 de enero se cumplen 112 años de la siembra de este general Domingo Antonio Sifontes, héroe en la defensa del sagrado territorio venezolano. Como pueden ver, sobre los restos de el general Domingo Antonio Sifontes, reposa la bandera del Estado. Gracias a todos los asistentes. Con estas imágenes a través de las pantallas venezolanas de televisión, retornamos el enlace desde el Estado de Bolivia.